What a fucking virgin I'm trying to have fuck on the news of the New Yorker for your life Go set a touch de grasa He's a pussy that blocked me Solo me he salido de y le he bloqueado Me va a dar un video para YouTube este cabrón Ojo, es que me parece espectacular esto que está pasando, es increíble Es increíble Vale, vale, vale Hostia, porfa, salía de Piltovers, chico Por favor A ver, le voy a... A ver, ahí tiene razón, la verdad Porfa, porfa Tío, una salía de Piltovers, tío Vale, lo voy a banear, eh Lo voy a banear porque os vais a calentar con él O sea, cantas, cantas, podes, eh Nah, hay que banearle Sexyest man in my house Ay, pobrecito A ver, espérate Banear Venga, vamos a amarla Es espectacular, tío A ver Esta salía de cálices Item de ore, hasler, no interés Tío, no me dan nunca la vi, tío Obsidian cleaver Fire a blast of energy Esta Sí, creo que tiene que ser bueno, eh Pero solo al principio No sé si es que soy feigo Pero yo no lo veo ¿Qué no ves? Hay... Mira los canales Mira los canales de general, Dave Porque hay gente que le pasaba Y lo han solucionado con algo Que les ha dicho la gente Entonces, chequea, tío Chequea que es lo que dice la gente De cómo arreglarlo A ver, la captura Sí, sí Veo que no te sale Pero mira por ahí Cierra lo del evento Y tienes que clicar algo, tío No sé qué exactamente La verdad Tienes que clicar algo, tío Que no estás clicando Había gente que decía Que no les salían los canales Y luego Han hecho no sé qué Que han dicho Demostrar todos los canales O algo así Que lo han puesto en general Y lo han arreglado Así que Busca esa información Y arreglalo Igual que lo han arreglado el resto O sea, nadie está teniendo problemas Dave, eres el único O sea, tienes que poderlo arreglar seguro Para que no sé exactamente Qué te pasa Vale, música, por cierto Que se ha parado No sé por qué Tío No sé qué jugar La verdad, tío Me han dado que tocar un momento Que si lo veo 25 veces Me dan doble espalda No está mal ese, eh Para cuando vas a estar Roleando al 7 Y así Roleas al 7 como un loco Y ya te dan el level 8 A mí me gusta Tío, otra vez Salía de Piltovers, tío Pero a medias, tío Qué pena, tío Lo que pasa es que Si ahora en carrusel Pío Piltovers Pues jugaré Piltovers Lo que parece que es Compo de partida De compro de AP Este item Tengo dudas, tío No sé si está bien o está mal A ver, no está mal Son 50 de AP Y al que pegue Lo bursteas seguro ¿Sabes? Ya está Arreglado Dave Era fácil de arreglar Lo que pasa es que, cabrón Tienes que Tienes que Hacer uno más uno, tío Lo que pasa es que Creo que es partida de AP El problema es que No hay muchas compas de AP Tío Mis ítems son horribles WING-BAJO-GG Es un icononista WINGGG Gracias por el sub, amigo Toma ítem de Orn Vale El de esos Es de probabilidad De triar otra vez Manazane Es Manazane, eh Es full copo de AP, tío No, otra vez Me pasa el puto bug, tío Voy a perder porque ¿Dónde está mi puto Manazane, tío? Dame el Manazane Dame el Manazane ya Dame el Manazane ya Que pierdo la ronda, tío De gratis Dame el Manazane ya Casi pierdo, tío Y me he tenido que poner El Manazane donde no quiero, tío Su puta madre, tío Vale, a ver Ojo un Noxus, eh No, no tengo El action Este Manazane Tendría que ser interesante El tío se ha creado otra cuenta Para decirme no sé qué Y dice que Él cobra 60 casas al año ¿Sabes? Amigo, lo siento Pero cobro un poco más que eso, eh Pero bueno Ya está Porque Porque el tío Para crear Si se mete al Discord Si se crea otra cuenta Es un psicópata Entonces esa gente Prefiero no tenerla cerca La pareja de action es interesante, tío No sé, va Fuck it Disandrita Tú, Tarik Tú, Tarik Eres muy interesante Vamos a jugar Sorcerers No me parecen muy buenos Los Sorcerers, la verdad Pero bueno Es partida de Sorcerers Seguro, ¿no? A ver Yo creo que el doble guante Va a tocar hacerlo Por descarte La verdad A ver Aquí en equipo, tío ¿Hago Orianna Placeholder? Creo que sí No Lo que pasa es que Orianna Placeholder es bastante Horrible Pero bueno Y no quiero hacerme static, ¿no? Buscaré doble mana Hostia, le pone escudo instantáneo Al maltajar No me lo puedo yo creer Pues vamos a intentarlo Desde luego, tío Desde luego Lo vamos a intentar, amigo Qué mala es Soriana, tío Qué mala es, tío Compone un build Sorcerer here Pues ya está Yucu and I always move freely On carousel rounds Guau, esto es la polla, ¿eh? En verdad Tiene que estar guapo Bueno, vamos a Vamos a Sorcerers Y ya está Full forzada de Sorcerers Tengo que poner a este aquí en medio Porque si no Vale, y aquí es subir de nivel Pero no puedo meter nada útil Esto de Shurima y multicasters Tiene sentido con Sorcerers Pero no ahora mismo, ¿no? Gracias por los seis meses, tío Lo he dicho Estoy muy viciado a este nuevo set, eh Yo creo que va a ser el mejor set De la historia de tu set O sea, viendo las sinergias Y cómo están las cosas y tal Se nota que hay más gente trabajando, tío Creo que va a estar muy guapo La verdad Yo estoy motivado Uff Es que Orianna, tío Qué duro, eh No sé si ha sido mejor que darme el eco, tío Probablemente Pero bueno Vale, pues vamos a hacer una compo De full Sorcerers Me imagino que con Lux, ¿no? A ver, vamos a ver Cómo sería la compo, más o menos Desde luego Lux Lux, Harman, yo creo, ¿no? Y Sona, probablemente Si me vendo ya esto Y equipo a la CIR con todo Probablemente es la buena Nada Nada, no me la quiero vender aún Porque quizá los seis Sorcerers Es un Spike gordo, tío Aunque sean una puta Orianna DJ Delca Gracias por el sub, amigo Ha sido otro león Es que la única razón Por la que he equipado a Orianna Es Por el puto bug, tío De la mierda esa, tío Del ítem Pero bueno Toma Está pegando, ¿eh? Vale, lo he dicho A ver, vamos a ver Yo creo que tres demacias importantes, ¿no? Así el Piaus hit en radiante Gratis Ya que Harman y Lux Entra en la compo Es solo añadir uno Más De hecho, mira Podríamos hacer espátula demaciana Aquí doble mana Me interesa Spark me interesa AP siempre me interesa Desde luego Ah Vale Entonces estos Seguro, ¿vale? Luego, Ori Cien por cien Aquí Pues bueno Ori Un Guinsoo No, no Yo creo que De hecho esto Es Spark, ¿no? Spark, Swain o Taric Taric es el que en teoría Más tanquea de la compo, ¿no? Nada, es que luego Es Spark Pero en otro sitio De momento es un Swain Tengo que poner al Azir delante Porque la Oriana le pone un objeto Un escudo instant Tío, es criminal, ¿eh? Es duro, la verdad Es jodido Vamos, Oriana Por el escudo Demuestra que no eres tan putísima mierda Vale, se lo pones al otro Y te mueres tú, tío Subnormal, tío Digite el card From Sub, amigo A ver Lo he dicho por aquí Belkos De Tot, Staric No, le hemos dicho Zona de Demacia Aquí volvemos a ver Si me entero de algo Esta season Grande, amigo Gracias, Berto Art Yo me quiero vender la Oriana Estoy desviando mucho a la Oriana, tío Voy a vendérmela Estoy full y dentro de aquí Es que la Oriana Me está tilteando, tío En teoría A ese bicho Lo tendría que haber reventado Y no le hago nada de daño What the fuck La popi esa, tío La popi inmortal, tío Quizá, de hecho, es Es un invoker No, pero no hay ningún invoker Interesante, ¿no? Vale, por aquí la compo, ¿no? Entonces, más sorcerers, me imagino Swain, lo metemos ¿Y qué otro sorcerer me falta? Y aquí ya tendría seis sorcerers Esta es mi compo al siete Claro, al siete se ha ganado a Ori Y antes de a Ori Pues, yo qué sé Pues, Malzahar De hecho, quizás equipar Malzahar Vale, tengo el doble maná Loerson Spin ¿Qué? ¿Qué? Malzahar Bien Habla Habla Loerson Hot Looster Se Habla Doble manada, ¿dónde va? Si me meto de momento El doble manada lo vamos a hacer seguro, ¿no? De momento a la Soraka ya la venderemos Hay que hacer muchos cambios aquí Falta un Harvan, ¿no? No me gusta mucho este ítem, la verdad Pero creo que es peor que otros Y bueno, que esa bien podría entrar, ¿no? Pandora's Items Bueno, yo voy a estar en un active Uh, tus unidades ganan 20 de apeso, está bien A ver, Pandora's Items Y reforjar este ítem No me parece del todo malo Pero, nada, creo que este está muy bien Me ente de ap Me ente de ap y un ítem de ap, está muy bien Me tengo dos Demacias ahora mismo Si meto zona por Azir Consigo los tres Demacias No quiero hacerme un gorro Por lo que hemos hablado muchas veces De que cuanto más AP tienes Menos valor tiene tanto AP A ver, es que si hago Azir dos Podría interesarme La Pupi no está tan mal Creo que este ítem en Lux En verdad tiene que ser muy bueno Porque a la que Lux ataca Si mata a uno Salta al siguiente ¿Sabes? Entonces, matar a uno muy rápido Lux No es nada malo No sé que de momento Nos vamos a quedar así Pero, pero sí Creo que es el camino Este ítem en Lux Es bueno Porque ahora, por ejemplo Aquí le pega la Lux Al Klet Pues lo reventaría durísimo, tío Y si lo mate ya cambia La cosa es que ¿A quién meto el putísimo Manazane, tío? Claro, la Ari Está claro Pero hasta tener la Ari Se lo meto a la zona Quizá Es pocho, ¿no? Se lo meto a otro vacío Y ya está Pero bueno, si es vender La pareja de Azir Se me duele O sea, obviamente Es Manazane a Ari Pero claro La que ya que tengamos a Ari Lux Pero con otra AP Es criminal, eh Otra Lux Pues quizá sí Que me tengo que hacer Un puto gorro, tío Malzahar Bueno, sí Sí, a ver A ver, tío O Azir mismo, no Azir 1 y ya está Un puto gorro, tío Pues es gorro Azir Toma 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 Y toma Y aquí Militar Warrior 1612 Es un economista Grande Militar Warrior Gracias por el sub ¿Veis? Aquí la Lux Revienta uno instant, tío Hay uno que se ha muerto Instantáneo Por el ítem, ¿sabes? Y hay que intentar Posicionar bien a la Lux La verdad Guau Me han reventado Lo que pasa es que quiero relear al 8 Porque la Ari cambia todo a mi compu, tío ¿Creéis que 8 Sorceres valen la pena? A ver Voy a posicionarme ¿Qué unidades quiero matar rápido? De ti De tu Galio Está bien Hay un Garen ahí Que habría que pegarle prontito Va, puta Este era el Galio Tío, en este 7 hay mucho daño a la Backline O sea, me atraviesan, tío Aún no se ha muerto mi Frohling Y mi Backline ya está muerta, tío Por el daño en AoE de Karma De los de Atais De los putos multicasters De su puta madre, tío Vale, a ver Te quiero ramen ¿Qué es el ítem de Lux? Es un ítem de Or Nuevo Le pega al primero que está atacando 20% de su vida máxima Como daño mágico Y le pega un 50% extra A esa persona Hasta que se muere Tío, ¿cuántas de AP me están dando? Siempre hacen un puto su madre ¿Qué me hago si no? Capa solar Y otro puto gorro Otro puto gorro Es que el gorro está bien eficiente Pero uno, me han dado un 1000 de AP ¿Qué le hago? El Teemo lo quiero Morían aquí Por si acaso nos calentamos Con los software No quiero el Azir Para nada, la verdad No quiero el Azir para nada, la verdad Está bueno Este me interesa La verdad ¿Dónde está la puta Lux, tío? Eso que hemos pillado una de carrusel Y el Azir Y el Azir también, tío Ni un Harvan, tío La Ari vale Ok, pero bro Bueno, ojo la Lux Ojo la Lux Es que pega más el Swain Que Stange Que el putísimo Azir, tío Necesito cambiar el Azir Ya Es Azir por Harvan Y entonces Me sobra la Poppy Meto Shen por Poppy Tengo Gal of Flourling Bien Tengo que seguir rodeando, creo Joder, justo La verdad que los ítems Que tiene Poppy Que así que los prefiero ¿Y esto a quién se lo pongo todo, tío? ¿Es Belkoth o qué? Belkoth, please, holder A ver, es Shen por Poppy, ¿no? ¿Hay alguna leyenda que esté rota? O sea, tus Fates Si sabes qué compas vas a jugar están bien A mí la de Orn me gusta bastante Y... Y sí, principalmente esas dos La de Vladimir estaba muy rota Pero la han nerfeado un poco ahora Hostias Con suerte Nadie quiere esa Ari, tío Nadie debería quererla No me lo puedo querer Necesito ítems de tanque, tío El Cali está guapo Todo lo que quiera Necesito putos ítems de tanque, tío O sea, no tengo ni un ítem de tanque Tío, ¿para qué podías querer la Ari, ese hijoputa? ¿Quién ha sido? Blue Gobi? Blum, blum Si no quiere la Ari para nada, tío Normal, tío ¿Quién ha sido? Creo que he vertido a unificar los tres ítems, ¿no? ¡Fua! Que pega la Lux, ¿no? Bueno, espérate Que ha hablado de más Y otros Juggernaut se vuelven inmortales, tío Bueno, ahora que me he parido, tío No estoy estable ¡Ay! La Poppy no le vas a quitar Mierda, tío Bueno, también te digo Poppy 2 por Shen 1 Tampoco es una diferencia enorme No sabe el puto Shen Cuando pueda, cambiaré ítems ahí No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé A ver, prefiero Shen 2 que Kassante Pero claro Que me den Kassante, ¿sabes? O sea, que me den Shen 2 y entonces ya lo meto por Kassante Pero para Shen 1, Kassante 1 es más fuerte Kassante Por cojones Bien Tío, no saco nada, ¿no? O sea, llevo rolando mucho, tío Shen 2, Garen, o sea, Shen 2, Harban 2 Una Aria ahí, un poquito de high roll, ¿vale? La Aria, vale, no me la des, pero tío, dame las putas épicas, tío ¿Cuánto he roleado? Vale, ya es top 4, bien Iba a rolear Vale, bien, estos ítems de Taric Ahora, bien, bien, bien Vale, luego buenos ítems Taric, ¿eh? Hola, buen día, hoy es especial top 8 No, hoy es especial Fucking rusheito de Elo De momento top 4 y top 1 Vamos a ver qué tal la siguiente Bueno, esta Bueno, la siguiente Yo a 16 de vida Tío, puto raíz, tío Caos, POJ Not the darkness, the void Mira el Vel'Code, eh What? Karma? Karma 2, eh What the fuck? Tío, ese tiene una Ahri, ¿por qué tienes una Ahri? Tío, está jugando Yonias, ¿no? No hay invokers Tiene Ahri y Yonias, ¿no? What the fuck es esa Karma? Vale, bien Y estoy a un punto de morirme, así que roleo por si Ahri No hay más Vá, la void, o be consumed by it Voy a traerlos juntos Contra otro tío jugando Karma Pero juntos contra la Karma Probablemente no sea buena idea Definitivamente no era buena idea Hay que separarnos Con suerte es top 3 Va, un top 3 yo ya estaría feliz Una partida jugando putos sorcerers Vamos Garen Spin, spin to win Bien, top 3 Y ya top 2 sería maravilloso Ya espectacular Es que a ver, ahí uno entraría por Belkoth A ver, ahora me toca contra el de Garen Contra el de Garen sí que quizá me puedo juntar más Lux, Lux, no te mate, que no te mate Lux, que no te mate Lux Puta Bueno, top 3 No está mal, ¿no? It's something Puntuamos Dalux 2000 de daño, tío What the fuck Quizá sí que es forzar Garen, eh Por mucho que me haya salido una partida mala de Garen A ver, mala Me he hecho top 4 Pero por mucho que me haya ganado el de Garen O sea, jugando Garen Quizá tengo que forzar Garen, eh Mira este, tío Sí, mira qué compo de mierda tiene A ver, ha conseguido 6 Juernauts Es que tanquea mucho, tío Porque reduce Acaba reduciendo un 50% del daño que recibe, tío Si de primero es ya un 35% O sea, es que es una barbaridad Vale Ok Not bad Bronze C2 Gracias.